Seguimos en Coyoacán contigo mi querida Lisette González, nos tienes información de última hora, adelante. Buen día Ana, te saludo con gusto. Efectivamente la Alcaldía Coyoacán esta mañana ha estado con mucho movimiento. ¿Y dónde nos encontramos exactamente en este punto? Bueno, es calle 9 en la colonia Espartaco de la Alcaldía Coyoacán. ¿Por qué alrededor de las 6 de la mañana un trailer procedente de Calzada de Tlalpan intentó ingresar por las calles de esta colonia? Y bueno, llevándose consigo los cables de luz, cables de telefonía, incluso cables de televisión por paga. Él comenzó a hacer su recorrido desde la afectación, desde calle 11, afectó calle 10, calle 7, calle 9, donde nos encontramos arrancando postes de luz, arrancando así también todos los cables que estamos observando en las imágenes de mi compañero Guillermo Carrillo, donde los bomberos ya se encuentran trabajando, dejando sin luz a todos los vecinos. Y bueno, pues afectaciones por esta zona, alrededor ya se encuentran cerradas las calles para que puedan ellos hacer el trabajo. ¿Cuántos postes arrancó? Bueno, arrancó dos y fracturó ocho, de los cuales algunos están a punto de caer por el fuerte jalón que tuvo este trailer con toda la maraña de cables que bueno, pues lo podemos observar en todas las avenidas y colonias. Siempre hay muchísimo cable que cruza, incluso las calles de casa en casa. Así que bueno, el trailer se dio a la fuga, nadie sabe de dónde venían y a dónde se dirigía. Simplemente los vecinos a esa hora, los que ya iban a salir de su casa, pues escucharon el ruido y escucharon los tronidos así de los transformadores. Entonces, salen y se dan cuenta de lo que estaba ocurriendo. Afortunadamente ya los servicios de emergencia se encuentran en este punto, bomberos, protección civil y está todo acordonado para que no haya ningún problema. En este punto, evidentemente tuvieron que suspender el servicio eléctrico en calles aledañas solamente en lo que se hace la reparación. Sin embargo, en estas calles afectadas, bueno, pues el servicio va a tardar todavía en llegar hasta que vuelvan a poner estos postes. Tienen que poner unos postes de emergencia para poder colocar otra vez los cables de luz y entonces que el servicio se restablezca en las casas. Así que, bueno, pues va a tardar todavía aquí los trabajos durante todo el día y seguramente durante toda la semana en lo que colocan los postes correspondientes y el cableado. Así también tienen que llamar a los servicios de telefonía y de televisión por cable para que vengan a restablecerlo una vez que ya se tenga el permiso de protección civil para poder circular por aquí. Ana. No, pues vaya que va a ser titánica la reparación de este poste porque hay que recordar que en los postes no solamente hay uno, dos, tres, tres cablecitos. También está esta gente que se cuelga de la luz, ¿verdad? De los sistemas de cable, de televisión, pues para tenerlo ahí, pues irregular ahí en su casa. Pero bueno, estaremos por supuesto al pendiente. Afortunadamente ninguna vida ni nada que lamentar, ¿no? No, afortunadamente no, al ser tan temprano cuando ocurrió este hecho y las calles por aquí son tan tranquilas en esta colonia que solamente lo único que hubo como afectación, pues fue afuera en la banqueta, los postes que se arrancaron, los cables que cayeron y el susto, eso sí, el susto que se llevaron los vecinos después de escuchar cómo tronaron algunos de los transformadores. Y pues el ruido que hizo el trailer al jalar todos los postes con los cables. Bueno, pues estaremos por supuesto al pendiente. Gracias, querida Liz. Nos vemos más adelante. Seguimos pendientes. Buen día. Muy buen día.